Bueno, vamos con esto, listo. Entonces, nosotros desde hace mucho rato, hace ya ratico aquí en la aplicación, yo organizo aquí una cosita ya. Nosotros desde hace rato en la aplicación, nosotros hicimos aquí en el iniciar sesión, tenemos este botón que es registrar nuevo usuario, que las personas se puedan autorregistar en el sistema. Obviamente, si le decimos registrar usuario, pues nos va a salir la página no encontrada porque esa página aún no la hemos hecho. Entonces, quién es el que puede crear los usuarios? Lo puede crear en este momento los mecánicos. Si una persona llega al taller y no se ha registrado, pues el usuario, el taller, el mecánico lo puede crear. Pero la idea también es que los usuarios se puedan autorregistrar en el sistema sin necesidad de que el mecánico los cree. Entonces, ya la persona se puede crear, administrar el mismo su perfil, poner la foto que él quiera de perfil, etc. Y entonces el mecánico les puede decir, entrate a esta página, registrarte mientras yo te voy registrando la moto y ahí ganamos tiempo. Listo, entienden la mecánica, pero este botón que tenemos por aquí de registrar un usuario no lo hemos hecho. Entonces, en ese orden de ideas vamos a hacer el registro del usuario. Entonces, lo primero que vamos a hacer para esto es. Vamos a irnos a los modelos y en los modelos vamos a tener un nuevo modelo que se llama Edit User View Model y en el Edit User View Model. Por qué? Porque vamos a hacer dura vez. Vamos a hacer de la creación, pero vamos a hacer el de creación y el de edición para que el usuario también se autogestione su perfil. Entonces, vamos a decirle aquí Edit. Vamos a crearnos en los modelos. Venimos por aquí. Voy a contraer esto. Voy a cerrar todo para empezar como tema nuevo. Eso y ya ahí está. Entonces, venimos aquí a los modelos y en los modelos vamos a adicionar una nueva clase y esta se llama la Edit User View Model y esta clase Edit User View Model va a tener todo lo necesario, todo, todo, todo y todo lo necesario para que una persona se pueda editar su perfil, que es otra acción que tenemos pendiente. Obviamente, cuando le digo aquí Edit User View Model, que le vamos a pedir, vamos a pedirle los nombres, vamos a pedirle los apellidos, vamos a tener un combo en el cual la persona pueda seleccionar el tipo de documento. Vamos a pedirle la dirección, vamos a pedirle el teléfono y también vamos a pedirle la foto. Y recuerden que aquí con el tema de la foto, voy a. Este está diferente. Este es el mismo que tenemos aquí en Entity User. Venga, arreglémoslo aquí porque ya cambia, cambia esto de la foto a este otro. Y para poder pedir la foto, recuerden que vamos a necesitar un iPhone File. Entonces, ahí está. Listo. Primer paso era crear este Edit User View Model porque cuando el usuario lo edite, pues no le vamos a pedir password, no le vamos a pedir email. Pero cuando el usuario lo cree, sí, vamos a pedirle ese tipo de cosas. Por eso es que ahora sí, ahora vamos a crear el otro modelo y el otro modelo es el Ad User View Model. Entonces, venimos aquí a los modelos. Vamos a adicionar una nueva clase. Esta se va a llamar el Ad User View Model y el Ad User View Model va a heredar el Edit. Porque recuerden que en herencia uno suma, uno no resta. Porque entonces primero hicimos el del Edit. ¿Por qué hicimos el del Edit? Porque cuando yo le diga que es para adición, para adición tiene más cosas. Entonces, le vamos a pedir el username, que no se lo pedimos en la creación, que el username es el email. Vamos a pedirle también la contraseña. Aquí ya todas estas anotaciones las hemos visto y vamos a pedirle el password. Y como el password, el usuario que lo ingresa no lo ve por esta anotación, que es el Datatype Password, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a decirle que no lo vamos a pedirle. Entonces, le pedimos el password y la confirmación del password. Y aquí en la confirmación del password hay una anotación nueva, no lo hemos visto, que es la anotación compare. Esta anotación es muy buena porque ya desde la vista yo puedo comparar que este campo sea igual a este. Y si no son iguales, vamos a pintar este mensaje. La contraseña y la confirmación de contraseña no son iguales. O cada uno ya le pondrá el mensaje que guste. Ahora, para poder hacer esto, vamos a adicionar un método a la User Helper que no tenemos. Entonces, en la User Helper vamos a adicionar este metodito que se llama adicionar usuario, pero le vamos a pasar ya este modelo. Ese no lo tenemos. Entonces, venimos aquí a la User Helper. Si usted mira en la User Helper, nosotros tenemos un create, una user, pero le pasamos el usuario, la entidad. Ahora, aquí es diferente porque vamos a hacerle otro, vamos a hacerle un método que se llama ad user. Y aquí en el ad user, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a pasar el ad user view model y le vamos a pasar la git de la imagen y le pasamos el user type. Bueno, él aquí me está volviendo el user creado, dejémoslo así. Entonces, obviamente, este método ad user tenemos que este método ad user tenemos que crear. Entonces, es el que creamos aquí el ad user con verificó listo. Entonces, vamos a irnos a la User Helper. Yo verifico por aquí donde lo tengo para no, para no ir a, para no ir a embarrarlo y vamos a crear aquí el método ad user. Entonces, voy a copiarlo por acá y ya se los voy a explicar para que nos rinda bastante la cosa. Entonces, venimos aquí a la interfaz, a la implementación del user helper. Obviamente, aquí la implementación del user helper ya va a sacar error. Le digo control punto para que me implemente la interfaz y este método ad user, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy breve, ¿qué le pasamos? Aquí le estamos pasando de una vez el modelo, le estamos pasando la ID y le estamos haciendo de qué tipo es el usuario. Muy sencillo, simplemente creamos un usuario con todos esos campos, el documental pues lo buscamos en la base de datos y después de que creamos el usuario, le vamos a poner ya no el password 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino le vamos a poner el password que viene en el modelo, el que el usuario ingresó y este usuario le vamos a decir que lo, el rol, le vamos a decir el user tie, porque aquí tenemos el método y le vamos a poner, a ver, aquí me quedó este, ahí está, sino que es que lo había duplicado, ahí está. Entonces, aquí ya tenemos esta clase, me está sacando un error, ¿cuál error? Ah, bueno, espérate, aquí es ad user, ¿por qué me está sacando error? Porque es que, a ver, si digo aquí control punto, aquí es, me puso otro, es que este, ah, ok, es que este, el que yo le puse aquí, claro, aquí nos está devolviendo un new user, espérate, este ad user, ah, no, no, cual, ad user con user password, no será que me lo tire, vamos a ver, control Z, vamos a devolver este cambio, creo que lo hice mal, esta clase de la interfaz ad user, devolvamos, esto es lo bueno de manejar aquí el repositorio, listo, entonces ahí está, creo que es que lo copié encima y me lo voy a tirar, si le digo aquí control punto, ahora sí, vamos a tener la definición de este ad user, este ad user es un método asíncrono y voy a copiarme aquí la definición del codiguito que por aquí la tengo, en la preparación de la clase, entonces ahora sí, vamos a decirle aquí al ad user y ahora sí ya no hay errores, había sobrescrito este, me había tirado este, no lo puedo eliminar, si no es, es un método diferente, es una sobrecarga, entonces este ad user me va a volver el usuario creado, después de que le digo a way add user to role, adicionamos el usuario al role y a ver, aquí le decimos get user, aquí creamos el usuario, el resultado, si el resultado es success, entonces ya, adiciona el resultado al rol, ok, muy bien, entonces de esa manera tenemos ya nuestro método, nuestro método a user en la interfaz, bueno, ahora, luego de esto, luego de esto, ya lo que tenemos que hacer es que vamos a modificar el account controller, porque eso lo vamos a hacer en el account controller, que tiene que ver todo lo que es con usuarios, entonces si venimos aquí al account controller, el account controller de momento solo inyecta la user helper, pero entonces vamos a necesitar que este man inyecte otras cosas, en el account controller, también vamos a inyectar el data contes, que lo vamos a necesitar, entonces inyectamos el data contes, aquí necesita el data, este objeto lo va a llamar contes, también vamos a inyectar el icon boss helper, porque necesitamos llevar el tema en los documentos, y también necesitamos inyectar el iBlog helper, y esto lo vamos a llamar blog helper, y vea que es muy bueno manejar las cosas con inyecciones, porque así uno en cada controlador, uno simplemente va colocando lo que necesita, entonces inyectar, aquí hice algo malo, aquí en el contes es control punto, digamos que nos asigné el campo, y nos falta el combo helper control punto, le decimos que nos creí, nos asigné el campo, ya por estándar de nombres, le ponemos el underline aquí, control punto, le ponemos el underline aquí, control punto, le ponemos el underline aquí, control punto, y listo, y aquí con la escobita, le podemos quitar los dis, para que nos quede el código más limpio, y bueno, después de haber inyectado estas cosas en el constructor, vamos a crearnos un método, aquí en el account controller, vamos a crearnos el método que nos permita registrar el usuario, entonces en el account controller, vamos a llamar este método register, que es el método que nos está llamando, que nos llama el botón, entonces cuando yo le diga que voy a registrar un usuario, voy a irme aquí al final, y le digo register, la acción register, el que va a hacer, va a crear un add user view model, y lo único que necesito cargarle, es el combo de, el combo de documentos, y lo retorno al modelo, obviamente si lo retorno al modelo, necesito crear este modelo, entonces le vamos a decir que nos adicione la vista, que nos adicione el razor view, vamos a decirle que nos adicione esto, y cuando vengamos aquí al register, en el register vamos a pedirle los campos necesarios para registrar un usuario, entonces vamos a ver cómo nos va con esto, la que le está ahí generando código, yo no sé por qué se, se devora tanto, y listo, entonces aquí en el register, que hacemos, recibimos una add user view model, vamos a registrar un usuario, y que le vamos a pedir, le vamos a pedir el username, y vamos a renderizar una vista parcial de usuario, que esa vista parcial de usuario no la hemos hecho, vamos a hacerla ya, que es la vista que nos va a servir para poder renderizar el usuario, entonces creemos esta vista parcial, venimos aquí donde tenemos aquí el register, en el account vamos a adicionar un view, perdón un view, esto es un una vista vacía, esta vista pasiva la vamos a llamar la internet user, y la internet user va a pedir todos los campos que son comunes, para la creación o por la edición, que es común para la creación o la edición, el nombre, los apellidos, el tipo de documento, el documento, la dirección, el teléfono y la foto, eso es común para creación y para edición, pero para registrar un usuario, adicional a eso, le vamos a pedir el email, vamos a pedirle el password, y vamos a pedirle la confirmación del password, y cuando el usuario ya presione el botón registrar, pues vamos a ejecutar el submit, y cuando ejecutemos el submit, es la acción post, de lo que estamos haciendo aquí en el account controller, entonces vamos a ver cómo funciona ese post del register, aquí tenemos el get del register, y aquí vamos a poner el post del register, cuando hagamos el post del register, obviamente esta clase no conoce lo que es, voy a hacer aquí unos import, y organizar aquí un código, que esto lo vamos a hacer más adelantito, esto de momento, no lo necesito, voy a reemplazar esto, esto lo vamos a hacer ahora, listo, entonces mira lo que vamos a hacer acá, ah bueno y esto tampoco viene aquí, aquí lo que vamos a necesitar hacer, es cambiar algo, deben un tantito, yo reviso aquí mis notas, porque falta algo, falta algo aquí, para, no, espera que aquí, como que, deme uno, un momentico, que aquí, aquí me falta algo que tengo que hacer, ok, listo, aquí ya lo encontré, entonces listo, entonces registramos el usuario, y después de registrar el usuario, vamos a aprovechar, y vamos a loguear el usuario, entonces para loguear el usuario, aquí, listo, Lo que vamos a hacer es que esto lo cambiamos y como ya la preparación va más adelante, ya está. Recibimos una user view model. El modelo es válido. Primero validamos el modelo de válido. Asumimos que no hay imagen y verifiquemos si el usuario le puso imagen a la foto. Si el usuario le puso imagen a la foto, entonces aquí le vamos a decir que nos haga un load de la imagen y la va a mandar a la colección de usuarios. Agregamos el usuario. Si esto nos sacó error, es porque el correo ya está siendo usado por otro usuario. Entonces, si el correo ya está siendo por otro usuario, entonces vamos a volver a cargar las documentales y lo retornamos al modelo. Si el usuario se pudo crear, de una vez lo vamos a autologuar en el sistema. ¿Y cómo lo autologuamos? Creamos una login view model. Ejecutamos el método login. Y si el método se puede loguear, lo vamos a retornar a la vista index, al controlador index, a la acción HON. Si todo falló, si el modelo no es válido, pues volvemos a cargar los tipos de documento y lo mandamos al modelo. Venga, probemos a ver si ya es posible que un auto usuario, que un usuario se autorregistre en el sistema. Entonces, corremos aquí la proyecto. Corremos por aquí el proyectito. Vamos, pastas, tú, 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 tú. Listo. Entonces, si yo le digo aquí iniciar sesión, no tengo usuario. Ah, bueno, primero voy a ingresarme con Luis Fader. ¿Qué usuarios es los que tengo ya? Ah, bueno, aquí solamente tengo a Juan y a Ledis. Entonces, le voy a decir cerrar sesión, iniciar sesión. Voy a registrar un nuevo usuario. Entonces, aquí, bueno, esto lo podemos hacer para que nos quede más bonito. Esto lo podemos hacer en dos columnas. Venga, hagámoslo en dos columnas de una vez. Lo que podemos hacer para que mejorar esta vista visualmente, vamos a irnos aquí a la vista. Él está utilizando un column de cuatro. Vamos a utilizar las doce columnas para que nos quede más, para que nos quede más ancho. Y en la vista de usuario, vamos a hacer, aquí en la vista de Regis, en la vista parcial de User, vamos a hacer lo que hicimos parecido a la vista de usuario de aquí, que es que le colocamos dos DIC class. Entonces, vamos a reemplazar esto. Ahí le voy a decir que es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, aquí en el usuario, que tenemos todo metido en una sola cosa, voy a decir el DIC class row. Más fácil cerremos. Aquí me equivoqué. Cerremos esta división. Digámosle aquí cerremos esta y cerremos esta otra. Un poquito de esto que está mal indentado y vamos a crearnos dos columnas de seis. ¿Y cuántos campos tengo yo acá? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, voy a pasar los cuatro primeros para un lado. Uno, dos, tres, cuatro. Estos cuatro los vamos a meter en este DIC class. Y estos otros cuatro. Perdón, y estos otros tres los vamos a meter acá. Se van a dar cuenta que esto tiene, esto tiene una mejor visualmente. Esto se va a ver mejor. Entonces, a ver, si le digo aquí control X y lo pego de nuevo, ya me lo, listo, ya me lo formatea bien. Tiene su, tiene su problema, este formateador de código. Probemos a ver así como se nos ve. Quiero dar una. No es bueno hacer ese scroll hacia abajo. Si, si tengo espacio a los lados, pues, utilizamos el espacio a los lados. Evitar hacer tanto scroll en la aplicación. Entonces, a ver, corre el proyecto. Ahora, si le digo iniciar sesión, no le digo registrar nuevo usuario. Entonces, mira, aquí me queda mejor la pantalla. Estoy como que utilizando todo el espacio a lo ancho. Obviamente, esto es responsive. Si yo la, si yo la hago demasiado pequeña, pues, ya ella se va a acomodar automáticamente porque las páginas son responsive. Bueno, entonces, aquí le decimos que vamos a escoger una foto. Aquí la foto, a ver, escojamos. Yo por acá tengo unos usuarios. Ahora tengo a Lee Taylor, entonces creemos a esa usuaria. Entonces, supongamos que el correo se llama Lee. Arroba, Lee, arroba, JohnMail.com, que los nombres es Lee. Que esta señorita se llama Lee, que el apellido es Taylor. Que el tipo de documento es, pongámosle cédula, que el documento es, pongámosle aquí, que el documento es, pongámosle aquí cualquier cosa, que la dirección inventémonos aquí cualquier cosa, que el teléfono inventémonos, cualquier otro, y le ponemos que la contraseña de Lee, que si yo le digo aquí registrar, él me dice, ah, bueno, el campo confirmación de contraseña es mandatorio. Este mensaje nos quedó en inglés. Entonces, enseguida lo cambiamos, no es bueno que esté en inglés, a ver, este también creo que nos quedó en inglés. El campo de contraseña es obligatorio, este sí, y la confirmación, este es el que no está bien. Entonces, le decimos aquí que la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, que la confirmación es, si la pongo diferente, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, aquí me dice que la contraseña y la confirmación no son iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y si le decimos registrar. Listo, ahí nos quedó, ya quedó registrada y automáticamente la autologuamos. Si entramos aquí con el usuario, que es el mecánico, entramos aquí con Luis, que es uno de los dos mecánicos que tenemos y venimos a usuarios, mira que ya tenemos también a Lee Taylor creada. Ella misma se autocreó en el sistema y así el mecánico no tuvo que ponerle un password genérico. Es otra forma de hacerlo. Listo, señores. Ah, bueno, nos quedó pendiente lo de un mensajito por aquí que vi en inglés y ese mensajito tiene que ver aquí en el modelo. Creo que es en el, en el user view model. Aquí le pusimos este campo. Este nos quedó en inglés. Simplemente vamos a cambiar este require. Lo vamos a cambiar aquí, que el campo es obligatorio y listo, señores. Vamos a guardar. Vamos a guardar los cambios al repositorio. Esto es el cell. Esta fue la auto registración de los user. Y listo. Nos vemos en el siguiente, donde vamos a hacer que el usuario también pueda modificar los datos de perfil. Que el mismo usuario pueda administrar su perfil, su foto, la cosa que él quiera. Entonces, si él cambió de teléfono, cambió de dirección, que él pueda autogestionarse. Entonces, nos vemos en el próximo video. Si este te ha gustado, dale dedito arriba. Nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.